Como señal de mi amor y de mi fidelidad aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hay que robarlo todo! ¿Pero qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡Joder! Es nuestra familia. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Claro! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. Hoy es mi día. ¡No te cases nunca! ¡Nunca! 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 Gracias por ver el video